Queridos colegas, lamentablemente todos los hechos citados el día de ayer, de hoy por la madrugada, lleva la vida de lo que es una persona que hacía parte de lo que es el bloqueo pacífico que se vivía en la frontera Brasil-Bolivia, ya que ellos no querían que haya tierra, ya que ellos viven del comercio en esta zona fronteriza. Nos encontramos, queridos colegas, con la señora, la esposa del señor, que ha perdido la vida el día y la noche. Ella le va a poder comentar un poco a ustedes lo que sucedió el día y la noche. Ustedes pueden hacerles la pregunta que ella le va a responder aquí directamente desde la policía, ya que en algunos momentos el cuerpo será trasladado hasta la ciudad de Santa Cruz, ya que aquí en Quijarro no se cuenta con un médico por él. En nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias, sabemos que está pasando por un momento muy duro, muy difícil, muy dramático, muy triste. Nuestra solidaridad con su familia también, pero si nos puede detallar cómo es que se originó este enfrentamiento y cómo es que su esposo hoy está fallecido. Muy buenos días, la escuchamos. Buenos días, usted en la frente. Decirles, transmitirles que nosotros estábamos en contra del bloqueo porque nosotros vivimos del comercio el día a día y nos dábamos a favor. Nosotros estábamos voluntariamente en el bloqueo, porque yo pertenezco a la policía en la ciudad. Y yo estaba con los compañeros y mi esposo estaba ahí con nosotros. Y ellos empezaron a atacarnos. Ellos, ellos sí que estaban bien preparados. Ellos, los del comité cívico, dijeron que ellos iban a bloquear pacíficamente, pero ellos llegaron con dinamita, llegaron con bombas caseras, con palos. Y me sentí en el momento en que a mi esposo me lo golpearon a palazos entre varios. Qué tristeza fue ver, porque en vez de ser pacíficamente, nos golpeamos unos a otros. Y lo lastimosamente, que en mi gente ni siquiera era del pueblo, gente de otro lugar. Liderado por los cívicos que están acostumbrados, porque no es primera vez. Ya son varias veces que nos acostumbran y nos amedrentan aquí en la frontera. Eso ha sucedido. Muchísimas gracias, le decimos a la viuda de Julio Pablo Taborga, que nos relata con su testimonio. Señora, yo sé que está pasando por una situación muy dura. Esta es la realidad de muchas familias en nuestro país. Usted bien lo ha marcado, ustedes también están en contra de estas movilizaciones, han visto las actitudes que han tenido estos cívicos. ¿A qué se dedica, señora, su familia, fundamentalmente, en Puerto Quijarro, ahí en la frontera con el vecino país del Brasil, asentando soberanía, pero también poniéndole el hombro a nuestro país con la fuente laboral? Cuéntenos, ¿a qué se dedica, estimada? Yo, yo, yo le dedico, soy ama de casa. Yo, mi esposo era el que trabajaba, él era mecánico soldador, él nos traía el padre cada día a mi familia. Ahora yo quedé sola con mis cuatro hijos, gracias a esto que ha sucedido. Qué tristeza, qué pena lo que no ha sucedido. Señora, la verdad que es terrible por lo que usted está pasando. Deja entonces cuatro niños en la orfandad, sus hijos ahora seguramente van a preguntar por su padre, uno no tiene respuesta para poder entrar en este contexto. ¿A qué se dedicaba su esposo? Mi esposo era mecánico soldador, a eso él trabajaba. ¿Él trabajaba por el municipio de Puerto Cujarro? Sí, trabajaba, también hacía muchos servicios para el municipio, por eso le digo yo pertenezco a las organizaciones sociales, y sí, él trabajaba, trabajaba, hacía muchos servicios también. Ahora le han arrebatado entonces a su esposo, le decía que ahora le han arrebatado a su esposo, va a ser muy difícil para usted poder sacar adelante a sus cuatro hijos, pero es también la oportunidad para que le hable a todas estas personas que están siendo intransigentes, porque sabemos que con mucho odio, con mucha hazaña, con mucha violencia, fueron los enfrentamientos que se registraron anoche en los mismos en los cuales su esposo perdió la vida. Así que háblenle esa, háblenle esa a ellos para que se pare esta violencia. Decirle que por favor dejen las confrontaciones, que con estas confrontaciones no llegamos a nada, porque no se sienta en una mesa del diálogo, y que los cívicos no lleguen tanto a esa violencia, porque gracias a ellos, liderados ellos por el gobernador, fue todo eso, gracias a él, todo eso sucedió porque ellos traen gente de otro lugar y vienen a sus costumbres de no a la frontera. Siempre ha sucedido, nadie ha podido, a los cívicos aquí nadie los puede parar, ellos hacen lo que les da la gana. Estimada señora, yo sé que usted en este momento hace este llamado a la reflexión, al diálogo, a la pacificación del país. Lamentablemente se da en este tipo de escenario donde hay pérdidas humanas, hay pérdidas económicas y un sinfín de situaciones. Para ir cerrando, mi estimada, si podría decirnos dónde se encuentra en este momento, si luego dónde se va a realizar también el velorio respectivamente. Yo me encuentro ahorita haciendo mi declaración, porque no quiero que quede impune la muerte de mi esposo, que no muera en vano, que sea, ha muerto, pero para que sea para algo bueno, que no sucede a que sea una cosa en nuestro municipio. Señora, ya fueron identificados. Sí, lo voy a llevar a Santa Cruz para que me le hagan la autopsia, de ahí volveré, porque aquí lo voy a hacer el velatorio de aquí, de Quijarro. Y eso le va a generar también un gasto económico significativo, que uno no lo tiene, nunca lo tiene en sus planes. Pero ahora que dice la policía, ya se han iniciado las investigaciones, ¿se ha podido ya identificar a los agresores de su esposo? Bueno, ahorita no, no se han encontrado a ninguno, pero yo creo que van a recolectar pruebas, van a investigar bien, porque tiene que haber un culpable, tiene que haber un culpable. Señora, ¿ya realizó la denuncia ante las autoridades? Claro, porque este hecho no puede quedar en impunidad. Hay que hacer que los responsables puedan también rendir sus cuentas ante la justicia. Una vez más, señora, expresamos nuestra profunda solidaridad, nuestras condolencias desde el medio de comunicación de todos los bolivianos como Bolivia TV, y esperemos, ¿no es cierto?, que puedan afrentar con mucha fortaleza este momento tan duro para usted y para su familia. Bendiciones, señora. Así de esta manera, te agradecemos, Lita Surubí, por este reporte especial y exclusivo para Bolivia TV aquí en el 7 a las 6, y en cualquier instante estaremos nuevamente retomando nuestra señal con usted. Gracias.